La Iglesia de Jesucristo de los Santos Esta vez es milagro, solo sabe decir lo mismo ¿Ustedes saben quién soy yo? Claro que lo sabemos, el cómplice de la secuestradora Y como funcionario del gobierno, debo de informarte que usted tiene derecho a gestionar su intervención Yo quiero la parte en mano Déjelo de grado, ya me dices que es un cabezón El sinfonial de la entrada Eso no es un sinfonial, es una cómoda ¿Y el cuadro? No, no, la litografía Esta se va a analizar, Pichuli ¿O el cuadro? ¿Otra vez? Le he dicho que es una litografía De meninos Y yo firma el papel Ni un duro En el millón y que se vaya, tía Ni hablar antes de los cabulos ¿No se acabe con la doña Rafaela? Por mí, que sigan encerrados Y mira que lo siento por la señora Por mí no se preocupe, yo ya me voy acostumbrando ¿Lo ven? Si en el fondo a la señora no le importa nada Por mitad de la pareja aparece un señor con todo lo exponido en mi perna Al final nos van a pillar a todo y nos van a meter en la cárcel De tapio cárcel ¡Asesino! ¡Caspre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, aquí! ¿Y qué? ¿Te les ha ayudado, eh? Sí, señora Ya mucha honra ¿Aquí solo, tía? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo ya me había acostumbrado Se me va a hacer rarísimo que no nos insulten ¿Qué cosa dices? ¿Te das cuenta? Que después de veinte años de aburrimiento En cuatro días no ha pasado de todo Sí, que eso parece aburrido Ya de la vida como decía Cuando mucho cuando nada ¿Y ahora qué va más, eh? ¡Ya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya ¡Gracias! ¡Gracias!